En Free Fire hay muchas personas que saben jugar con diferentes tipos de armas Pero el día de hoy les traigo un video donde por esta razón me considero el mejor jugador con doble sniper Ay que miedo yo me voy Nah no se crean chicos El día de hoy les traigo un video super bueno y super épico Jugando con AWM Y por esta razón yo digo que yo soy el mejor El mejor con AWM lo digo el mejor El mejor A mi se me hace que eres marica Esto no me lo creen es mi abuela Y cracks la verdad me gustaría que apoyaran este video con un montón de likes O sea que me encantaría que muchos de ustedes dejaran su hermoso like Vamos a ver si este video podría llegar a la suma de 150 mil likes o 100 mil likes De verdad es un honor para mi que ustedes den su like en este video Y se suscriban porque estamos a punto de llegar a los 3 millones 500 mil suscriptores Así que de verdad chicos por favor Suscríbanse y dejen su hermoso like Y por esta razón es que yo digo que soy el mejor con AWM Cuando me gusta el mejor con AWM Cuidado no me diga Ahora si me gusta más Hay yo pile gente A la 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 gente ¡Gracias! 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 ¡No mames! ¡Está super dentro esta partida, chicos! ¡No mames! ¡Putas paredes de mierda! ¡No mames! 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 pero eso le pasa por hacerme trill de náype donde cogió el otro perro? nada más me... ahhh idiame, cayeron como cinco cuadras Diablo, entre cinco me cayeron, Ailo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!